hola hola bellas bienvenidas a mi canal gracias amigas por estar aquí si ustedes son nuevas yo soy da maris hoy vamos a hacer un reto más aquí en nuestro canal amigas y el reto es de un maquillaje completo con productos del dólar tree o una tienda que todo lo que venden cuesta un dólar o el precio verdad bueno en esta tienda se encuentran productos amigas buenísimos y productos que en realidad no cuestan un dólar por ejemplo web y muchas marcas económicas pero las venden de vez en cuando en esta tienda ya sea que digamos una brocha penitas tiene una manchita negra ya sea que el empaque de una sombra se dañó un poco algo así pero venden todo lo que es de tal marca a veces se encuentra uno cosas buenísimas de todo un poco pero esto no es todo el tiempo verdad entonces uno busca y busca no es que tenga la marca específica esta tienda verdad por eso es que a veces uno encuentra cosas más buenas así que vamos acompáñenme vamos a ayudar de compras para que vean lo que está en esta bolsita y Gracias por ver el video. Y mire, este juego de decoración de uñas se dañó todo. Algunos se abrió y por dentro está un desorden. Comenzamos maquillando nuestras cejas y este es de Color Mate, algo así. Y es un lápiz, dice que se llama Black Brown. ¡Uh! ¡Está cremoso! No se ve tan mal el asunto, ¿verdad? Ok, el lápiz está súper cremoso. El tono está bien, pero en las cejas se mira un poco pastoso. Base es de LA Colors. Creo que es base Liquid Makeup. Sí, aquí es el líquido. Y el empaque me gusta bastante. Yo creo que voy a guardar el botecito. La base está muy clara, pienso yo. Pero bueno, creo que fue el color que se parecía más. Y ya lo había yo abierto porque a veces trae un montón de... ¡Uh! Un montón de aire y sí, definitivo está muy blanco. Pero bueno, vamos a usarlo ahorita para definir acá. Y esto... Bueno, esto no tiene nada de pimenta. Y la paleta es de LA Colors, bien colorida por cierto. Vamos a utilizar el color rosado. Y la paleta es de los dos azules. Estas sombras de Wet n Wild, hace mucho la compré en esa tienda de un dólar, así que la vamos a usar hoy. Y el color azul pastel este de la esquina, vamos a usarlo en el lagrimal. Este se ve que es el más atinado. Y vamos a usar el delineador café. Es un medio delineado allí. Ok. Y listo, ¿no? Vamos a usar... ¡Uh! Vamos a usar estos brillos que se cayeron. Voy a aplicar máscara de pestaña. Usualmente esta máscara de pestaña es buena. A mí me gusta. Esta de Wet n Wild, un dólar. Es para nosotros aplicar la base que simplemente... Es lo bueno que me va a ayudar esto. Para que usted vea, no cubrió nada. Aquí lo apliqué y aquí no tengo nada. No se mira nada. Y ya está listo. Apliqué un poquito de la sombra de Wet n Wild. La que era... Color... Piel. O color crema, mejor dicho. Y lo voy a mezclar con la base esa que compramos. Y está... Horrible esa base. Estos son los polvos. También son de LA Colors. Y... Son en Tan. Yo no los veo tan oscuros. Ja, ja. Me gusta el bronceador. Este sí. Espero. Espero mucho de él. Me gusta el bronceador. Este sí. Ya que limpiamos la paleta otra vez, voy a usar un color azul oscuro. El de la esquinita, ojo. Estas fueron las únicas pestañas que encontré. En esa tienda. Y... No están muy dramáticas estas. Más o menos. Estas pestañas ni se van a echar, no. Ni se notan estas pestañas. Y bueno, bellas. Así va el maquillaje. Y te voy a aplicar este brillo labial de LA Colors que me gusta. Pero antes vamos a usar el mismo delineador. Y vamos a delinear un poco el labio. Amigas, escuchan ruidos. Es porque allí está mi bebé. Así quedó el look de maquillaje. Me gustó el resultado. Porque no quedó tan mal. Ya sabe, los productos son bien, bien económicos. Los labios me gustaron mucho. Las cejas sí me gustaron, fíjese. Mire usted qué opina. Así que muy feliz de haber hecho este reto. Me encantó. Si quieren que haga algún reto en cuanto a un maquillaje o algo así, por favor. Ya sabe, comente, comente. Déjeme su dedo arriba. También eso significa que le gustan mis videos. Gracias por todo su apoyo. Ayúdenme a compartir este video. Ayúdenme a compartir este video. Me encantaría. Y como siempre, les invito a mi canal de cocina, Damaris Cocina. Cada semana subo un video, amigas. Dejo enlace directo en la caja de información. Damaris Cocina. Facilito el nombre, ¿verdad? En mis redes sociales, aquí me encuentran como Damaris Makeup. Les mando besotes y bendiciones. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!